Lidiana Gómez de Organización Solar Yo me desempeño como ingeniera de soporte en el departamento de soporte que maneja la empresa Somos encargados de todo lo administrativo a nivel nacional Pastelerito es un evento patrocinado por distribuidor a la costa Donde quería resaltar el talento de los niños en el esquema de pastelería Son niños que algunos tenían conocimiento, otros no La idea era que participaran y mostraran toda su creatividad, toda su destreza La higiene, toda la parte de desarrollo concepto, los sabores Entonces fue un concurso muy interesante Donde niños de todos los estilos se suscribieron y la pasaron súper Nosotros como patrocinadores nos hemos sentido muy bien Esto es un evento que promueve mucho a la marca A la parte de vincularse con eventos en la región Para destacar el talento regional Nosotros somos los aliados estratégicos de la costa Es un cliente muy especial para nosotros Y en general hemos hecho un equipo súper chévere hoy Estuvimos muy vinculados con todos los otros stands Hicieron cosas lindísimas Todo el mundo muy vinculado con el evento La pasamos muy bien Muchísimas gracias por contar con nosotros Y esperamos estar en el próximo Empastelarte del 2016 Fue un evento desarrollado con mucho cariño Con mucho empeño La costa se dedicó bastante en invitarnos a nosotros Y a todos los participantes Felices, muchas gracias Y los esperamos el otro año Fue la experiencia que hemos aprendido hoy Fue a hacer panqueques Que nunca lo hemos hecho Y también que eso es una experiencia Que más adelante la podemos utilizar Como una profesión Cuando más adelante uno puede trabajar en esto Y le puede cuidar muy bien ¿Ya me entiendes? Entonces pues sí Fue una experiencia muy grande Y a mí me encanta aprender cocinar Por eso vine Porque si no pues me importaría un rábano ¿Ya? ¿Qué te pareció el pastelar? Uy, muy bueno Muy bueno, sí, claro Me pareció bacano Me gustaría seguir aprendiendo Me gustaría seguir viniendo acá Para aprender más cosas Para poder más adelante Yo poderle enseñar a mi familia A mis primitos que apenas están creciendo Me gustaría enseñarme a hacer esto O sea, sí ¿Por qué tu nombre es? María Alma Ceballos Mi nombre es Inde Giovanna Algao Landazuri Sí Cuéntanos tu experiencia Mi experiencia ha sido muy buena Me ayudó a recrearme A aprender a hacer unos cofias Aprendí muchas cosas Y me ayudó a olvidar los tiempos Y a sentirme como Aprendí a cómo decorar un fondant Aprendí a hacer la crema Y aprendí a decorarlo ¿Te gustó? Sí ¿Por qué te gustó? Porque yo nunca había hecho eso Y yo lo había hecho Pero solo en mi casa Pero no lo había hecho con fondant Y ya